Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Salió olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Comentó palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento